bienvenidos y bienvenidas al canal de youtube del periódico invasor hoy estaremos reportando desde el hospital capitán roberto rodríguez fernández del municipio de morón pues acá se llevan a cabo un proceso de inversiones específicamente estaremos en la sala de ortopedia si quiere conocer sobre los protagonistas acompáñenme tenemos un trabajo encaminado por la dirección del gobierno a raíz de la raíz de una reunión que da el partido del gobierno provincial y el partido del municipio con todos los factores a partir de ahí se nos da la tarea de la revisión y trabajo del funcionamiento para el buen funcionamiento del hospital de conjunto con las empresas que van a padrinar cada una de las áreas y así como servicio de dentro del hospital hoy tenemos destacada algunas brigadas porque no todas en su dualidad tienen el emprendimiento pero si tienen el el corazón puesto en cada una de ellas en cada una de las áreas por ejemplo hoy tenemos aquí en la sala que nos encontramos la la brigada de prefabricado de premezclado hormigón del municipio y a la vez atendida por su propio director en la provincia esta sala ellos la han acogido o sea desde cero le han dado todo la alanda o todo un cambio en su totalidad donde los pacientes trabajadores y acompañantes han visto el cambio y además ven el buen funcionamiento se nos ha dado la tarea de realizar una serie de actividades en el hospital general docente de morón con el objetivo de recuperar y reorganizar luego de los tratamientos de la COVID-19 de la pandemia de la COVID-19 el hospital y tratar de organizar los servicios de nuevo y crear con el enfoque de buscar un mejor servicio hemos realizado una serie de actividades desde que se empezó desde que se nos dio la tarea por parte del gobierno del partido de provincia en la cual incluye pintura de la sala de recuperación de la parte eléctrica dígase se ha recuperado más del 50% de la luminaria de la sala se recuperó parte del tomacorriente interruptores se ha ido recuperando recuperando parte de la carpintería el trabajo principal de nosotros ha sido recuperar sobre la base de los mismos de los mismos que había hecho y se ha recuperado la carpintería de los baños las puertas de los baños se ha recuperado con la misma marquetería se ha hecho se ha recuperado la que estaba mal estado así como las puertas principales de los pasillos en los baños los cubículos se ha recuperado el tema de los lavamanos en la parte hidráulica se ha recuperado también como la sanitaria pero la lavamanos se le pusieron pedestales y se mejoró el estado técnico de esto así como de las duchas y de la parte de la parte de los sanitarios la sala está muy limpia todo a entender a los asistentes de médicos y todo el mundo no tengo que andar con uno de ellos el confort de aquí está en muy buen estado no ha habido problemas y así llegamos al punto final de nuestro recorrido si no está suscrito a nuestro canal le invito a que lo haga de igual forma puede dejarnos cualquier sugerencia en nuestros comentarios para próximos vídeos recuerde que invasor multimedia quiere contar historias que importen nos vemos